Supongo que la esperanza es lo último que muere. Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar de la película Curies o Guapis, o por su título original, la película es una película francesa, Mignones, no sé si se pronuncia así, lo más seguro es que no. Hoy vamos a hablar de esta película que causó bastante controversia hace unas cuantas semanas, de hecho en mi podcast, que el link lo tienen abajo en la descripción, le dedicamos unos cuantos minutos a hablar de esta polémica y de lo que opinábamos acerca de ella. Pues bueno, la película ya llegó y debo de decir que, para ser honesto, lo más probable es que si no hubiese causado tanto revuelo, ni siquiera la hubiese conocido y pues por consecuencia ni siquiera la hubiese visto. La verdad es que la terminé viendo, pero no por morbo, porque yo la verdad es que tenía muchísima esperanza, tenía cierta esperanza en que la gente estuviera equivocada, de que toda la crítica que estuvo recibiendo la campaña publicitaria y que al final hubiese terminado siendo una buena película, pero lamentablemente no fue el caso. Pero bueno, ¿de qué trata la película? Antes de ya comenzar de lleno con la crítica, dice la sinopsis, Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia musulmana. Parte de la esperanza que yo tenía en la película es que obtuvo en el Festival de Sundance del presente 2020 el premio a Mejor Dirección. La película está dirigida por Maimona Doucoure, seguramente lo estoy pronunciando mal, y esta vendría siendo su primer película. Entonces, bueno, ganar un premio en un festival siendo tu primer película, pues siempre es algo que va a llamar la atención. Entonces yo dije, a ver, vamos a esperarnos. Las críticas a la película están siendo muy fuertes, pero vamos a esperar a verla por mí mismo, por mis ojos, y a ver si es cierto. Pues bueno, como ya bien les digo, lamentablemente no es el caso. Vamos a dejar la polémica un poquito para después, para el final, y antes me voy a centrar en la película en sí. Fuera de la polémica, ¿es una buena película? ¿Por lo menos se disfruta? ¿Se entretiene? Pues, lamentablemente, no. La película tampoco funciona como una película en sí, como una película estrictamente en el sentido de la palabra. Y es que ni los personajes terminan por tener un desarrollo. Me refiero a que se terminan volviendo personajes muy planos, incluso nuestra protagonista, la chica Amy, como que por momentos nos intentan mostrar ciertas escenas de cómo vive esta niña con su familia musulmana, con esta religión, para, pues, intentar que conectemos más con ella, que empaticemos más, el ver cómo una mujer en esta religión, pues, se ve un poco más conservada, si se quiere decir de esa manera, o cómo también en su vida social es muy limitada, o prácticamente no tienen vida social. Entonces, nos muestran estas pequeñas escenas para ver cómo esta niña va creciendo en esta familia. Tiene su madre, tiene su tía aún más mayor, y cómo estas les van imponiendo sus religiones, sus métodos, etcétera. Lamentablemente son estas escenas muy cortitas y muy pocas escenas que, pues, no logra tener, por lo menos en mí, un efecto directo en que yo conecte con esta persona. Y es decir, al final de la película, no voy a hacer spoiler, pero en el baile final, y un poquito ya después del baile, mejor dicho, nuestra protagonista toma cierta decisión, no les voy a contar para no hacer spoilers por si deciden ver la película, toma cierta decisión que es tan drástica, tan repentina, que a lo largo de la película, en todo su desarrollo, entre comillas, nos habían estado llevando hacia un camino para que al final decida tomar otro camino distinto. Y nuestra, la tía, por ejemplo, o bueno, la mamá que minutos antes la había estado nombrando por su vestimenta, la había estado nombrando, la palabra que empieza con P, o esta palabra que es una mala palabra, una palabra despectiva, despectiva, perdón, para la mujer, su madre la empieza a llamar así por cómo está vistiendo, etcétera, y al final termina por volverse todo muy confuso y la madre termina por apoyarla, que es como, ok, nos intentan dar de que la religión no tiene por qué imponerte a ti como persona, como ser humano, tus decisiones, tu familia, etcétera, pero, ok, cierto mensaje está bien, pero no termina por funcionar dentro de la película porque no hay un desarrollo, es decir, es una decisión tan drástica y tan repentina que no termina por ser coherente, no termina por tener sentido con lo que nos habían estado planteando durante toda la película. La película termina siendo una especie de doble crítica, por un lado la crítica que ya bien les comenté, la familia religiosa musulmana, un poco las personas tal vez más conservadoras, si se les quiere decir así, que para mí termina siendo algo muy banal, o sea, muy artificial, no terminan por desarrollar absolutamente nada para que al final terminen tomando una decisión que ya le bien les comento, se me hace muy repentina. Pero también tenemos la crítica a esta postura un poco más liberal, si se quiere decir así, que vendría siendo esta parte de la película en donde Amy, la niña, sale de su casa, empieza a inscribirse a este grupo, se une a este grupo de chicas, empieza a bailar, empieza a estar en la escuela y vemos como esto tiene cierto efecto en su vida social y su vida escolar y académica. Pero también, es decir, creo que esta parte está un poco más explorada en el sentido de que gran parte de la película pasa esto, pero también me termina por suceder lo mismo que en la otra postura, es decir, algo que no termina por conectar de ninguna manera y en donde así es mucho más complicado conectar con la protagonista a tal grado que, bueno, te preocupas por ella porque es una niña y porque tú, si tienes sentido común, no quieres ver algo así en una niña, pero como película no termina por funcionar. De hecho, al final, ya en el baile final tenemos, no sé si sea como otra crítica social metida con calzador en el que el baile de las niñas es tan sexual, por decir así, o sea, están bailando twerk, ya todos sabemos de que eso va a la película y hay distintas tomas, distintas reacciones del público, de la audiencia. Por un lado, un señor, por supuesto, bueno, no es un señor, un muchacho de algunos 20 años, si acaso, en el que está aplaudiendo, en el que está sonriendo este baile de las niñas y por otro lado tenemos a las señoras que muestran un gesto más de repulsión hacia esta conducta. No sé si sea otra crítica metida por la directora, por los guionistas en el que digan así se comportan los hombres ante este tipo de conductas y así se comportan las mujeres. Esta dicotomía me parecería personalmente muy banal de nuevo, o sea, no todos los hombres son así y no todas las mujeres son así, o sea, somos seres humanos y somos iguales y lamentablemente esto ocurre por el lado de los hombres, pero el mostrarlos de esta manera sí me parece también algo muy despectivo. Entonces, no sé, me termina por entrar por un lado y por salir por el otro esta crítica entre comillas de la directora que no termina por jugarle a su favor en esta película. Ahora bien, el tema importante de la película porque esto se está haciendo muy largo y tenía pensado que durara muy poco, ¿la película termina por sexualizar a estas niñas? Como ya les dije al principio, lamentablemente sí. Y no me quiero meter mucho en el tema del baile en sí porque el twerk pues es un baile al final de cuentas es una coreografía, es una manera de expresarte, el baile por lo general es una medida de expresión, de liberación, no me quiero meter en eso, es decir, hay muchas personas bailan twerk y eso no es un problema ni para mí ni debería serlo para nadie, el problema es el cómo pues se decide plantear esta cuestión en la película, por un lado recordemos que las niñas tienen una edad aproximada de entre 11 y 12 años, entonces ya de entrada está jugando en una línea muy delgada la directora, pero creo que el mayor problema viene por parte de cómo decide plasmar esta cuestión, cómo decide grabar estos bailes y estas coreografías, las coreografías ya de entrada son cuestionables, o sea, están haciendo twerk, las niñas se tiran al piso y empiezan a hacer ese baile en el que mueven el trasero y la mano, ya sabrán a lo que me refiero si han visto algún baile de twerk, y la directora o el director de fotografía, en este caso pues todo pasa por la directora obviamente ella tiene la idea creativa pues decide hacer zooms, zoom directo hacia ciertas partes del cuerpo de las niñas que terminan siendo muy incómodos para el espectador, por lo menos para mí fue muy incómodo, o sea, no sé cuál sea la intención de la directora al plasmar las coreografías de esta manera en su puesta en cámara, no sé, pero sea cuál sea su intención se ve completamente difuminada por el cómo lo hace por los métodos tan cuestionables y por la percepción que cada espectador va a tener de la película en mi caso fue una percepción totalmente reprochable totalmente cuestionable totalmente estoy en contra de esto y pues bueno reitero no sé cuál sea la intención de la directora pero en mi caso no funcionó y no solamente no funcionó sino que por momentos odiaba la dirección que tomaba esta película por cómo mostraban todas estas cuestiones no sé la verdad es que creo que aquí la voy a dejar tenía algunas otras cosas pero creo que son cuestiones bastante menores para la película la actuación de la niña dejando los bailes de lados que bueno coreografías buenas coreografías yo qué sé o sea buenas malas coreografías son bailes creo que en cuanto a su momento más dramático cuando intenta sacar alguna que otra emoción le doy cierto valor la niña lo hace bien es una niña creo que es su primer película ha hecho alguno que otro cortometraje si vi por ahí pero en ese tipo de aspectos en su actuación dramática me parece que lo hace bien es de las pocas cosas rescatables que tiene la película pero bueno señores y señores en conclusión la película no me parece que es buena por todo lo que ya mencioné carece de desarrollo carece de sentido incluso carece de personajes a los cuales seguir pero también pues se decide utilizar una narrativa visual bastante cuestionable pero bueno eso es todo por esta ocasión la película está disponible en Netflix si la quieren ver yo no soy nadie para decirle véanla o no la crítica mi opinión estos videos son para que ustedes decidan si ver la película está en su disposición y bueno al final de cuentas como siempre les digo no hay mejor crítico que uno mismo así que si van a ver la película y si la vieron por favor dejen sus comentarios abajo en la caja de comentarios dejen su opinión de la película pero bueno mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video bye chau ¡Suscríbete!